Fue muy bien que no debiste llamarle para terminar con él así Fueron palabras malditas que dijiste ayer Sí, sé muy bien que te lamentas por no haber sido complica en su piel De todos esos momentos rotos sin querer Sí, tienes que pensar que aunque valgan tus esfuerzos un día nuevo nacerá Grande y claro en todo y tanto Y sí, tienes que pensar que la suerte llama un día otra vez Y aunque todo sea gris y tengas ganas de llorar Se abrirá una nueva vida y verás que no estás mal Porque todo dura un tiempo y lo bueno llegará Porque siempre hay un momento y cada día se abre un cielo para ti Sé muy bien que todo está terminado y llueve en tu corazón Sobraron ya los motivos y esa es tu razón Sí, sé muy bien que aunque dejaste el alma dando todo por amor Si sientes que no te aman debes decidir Sí, tienes que pensar que aunque valgan tus esfuerzos un día nuevo nacerá Grande y claro en todo y tanto Sí, tienes que pensar que la suerte llama un día otra vez Y aunque todo sea gris y tengas ganas de llorar Se abrirá una nueva vida y verás que no estás mal Porque todo dura un tiempo y lo bueno llegará Porque siempre hay un momento y cada día se abre un cielo para ti Tienes que pensar que aunque valgan tus esfuerzos un día nuevo nacerá Grande y claro en tu horizonte Sí, tienes que pensar que la suerte llama un día otra vez Y aunque todo sea gris y tengas ganas de llorar Se abrirá una nueva vida y verás que no estás mal Porque todo dura un tiempo y lo bueno llegará Porque siempre hay un momento y cada día se abre un cielo para ti Para ti Para ti